¿Qué comen sus croquetitas, Marti? ¿Quincha ahí? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Ahí está, ¿una de esas? Esa. Elegí, elegí la que vos quieras. Bueno, esa. Ay, pero qué rico que comen. Muy bien. Pero qué maravilla como come ese chiquino. Esa, bueno, muy rico. Adentro. Ay, qué rico que comen. Muy bien, está muy bien. Están queriendo restaurantes. No, en este restaurante catalán. La Maciá. Ahí se cayó. Ahí está. La Maciá de Roxy. Tienen que pinchar, Marti. En Barcelona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, ay, atento, atento. Ay, pero qué rico que está. Ay, qué rico. Ay, ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, qué tenedor. Está fantástico para mí, chiquito. Está fantástico ese tenedor. Bien chiquitito. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay. Qué cuento está. Ay, no te acuerdas. Ay, qué rico. Ay, qué rico que está. No, no. No, no. No, vení. Ya está el plano del otro. No, no vas a pinchar. No, no. ¿Qué haces? La amiga quiere pinchar. Sí, la amiga. ¿Qué querés? Coquita. ¿Querés más? Otra. Bueno, mirá, te cortó otra. Ahí está. Ay. Otra más. Y me tiró, ¿no? Es la tercera croquita. Mirá, si son chiquitas, papá. Tengo más hambre, papito. Qué rico. ¿Cómo está, Martín? La autista, déjalo acá. Vamos, come ahí. Los autos para comer, no. Acá, bueno. Él quiere agarrar eso. Sí, la mamá tiene que traer. Bueno. Ahí está. Ya está. Comiendo. Ah, pero qué rico. Ahí.